¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el momento en que ocurrió de inmediato me informó la secretaria de Gobernación y el secretario de Seguridad Ciudadana. Le pedí a Rosé Isela que estuviera en contacto con el gobernador, con las autoridades eclesiales. Por supuesto, lamentamos este hecho y no podemos especular, necesitamos que se hagan las investigaciones. Hoy el secretario de Seguridad Ciudadana está en contacto con el gobernador y vamos a ver si atrae el caso la Fiscalía General. O se queda en el Estado. Y siguiendo con los temas de violencia, de acuerdo con el informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el fin de semana, imagínense nada más, fueron asesinados en tan solo dos días, 208 personas en el país. El viernes pasado se registraron 74 casos, el sábado 60 y el domingo también 74. Guanajuato fue la entidad con mayor violencia, con 21 asesinatos. Estado de México en segundo lugar con 19 casos y Jalisco el tercero con 17. En cuanto a las entidades, con menos casos se registró la Ciudad de México con 5, Tabasco con 4 y Zacatecas con 3 casos de asesinato. Imagínense nada más. Oiga, también le cuento que la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca de si no va a cumplir con retirar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, incurriría en un desacato. En respuesta, aseguró que ella está cumpliendo con la ley y que no comete alguna ilegalidad. Y aseguró que quien sí comete este desacato es la jueza Nancy Juárez. Quien está en desacato es la jueza o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces, nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. Porque es muy fácil decir la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato. Y ya que hablamos de la reforma judicial, pleito entre hermanos. Le cuento que la formación del Comité de Evaluación para el Poder Legislativo y el órgano encargado de seleccionar a los candidatos para jueces federales ya está causando división entre legisladores de Morena. Esto luego de que Ricardo Monreal propuso que la Cámara de Diputados eligiera a tres de los cinco miembros del comité. Sin embargo, el Senado se opuso. El presidente de este organismo, Gerardo Fernández Noroña, dijo que prefiere ponerse de acuerdo con los perfiles que sean de muy alto nivel y que sea gente muy prestigiada en el área de derecho. ¿Usted a quién le va? En temas de la Ciudad de México, oiga, tenga mucho cuidado con las fugas de gas. Vea nada más, una familia resultó presuntamente intoxicada por gas al interior de su departamento en una unidad habitacional allá en Calzada de la Virgen, en la Alcaldía Coyoacán. De acuerdo con el reporte, cuando los paramédicos arribaron al lugar, una mujer de 35 años, un hombre de 37 y una menor de tres añitos ya no presentaban signos vitales. Otros dos menores fueron trasladados por familiares a una clínica particular para recibir atención médica. La Fiscalía Capitalina acordonó la zona para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos e iniciar las indagatorias correspondientes. Tenga muchísimo cuidado, por favor. Ahora nos vamos a la Alcaldía Iztacalc. Un presunto trabajador fue reportado por profanar una tumba en el Panteón de San José, ubicado en el barrio de San Pedro. Al ser interrogado por las autoridades, el hombre identificado como Páfilo L, de 65 años, aseguró tener permiso del jefe de campo y de los familiares para realizar la exhumación del cadáver. Sin embargo, no pudo presentar ninguna documentación que respaldara su afirmación, por lo que fue llevado al Ministerio Público. Y ya que hablamos de difuntos, vaya preparándose para el paseo nocturno del Día de Muertos que se llevará a cabo este sábado 26 de octubre. El evento podrá disfrutarse en bicicleta, patines o a pie. Podrá ir caracterizado de algún personaje del Día de Muertos o con su disfraz favorito. La cita es de las 19 a las 23 horas y la ruta irá desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo Capitalino, pasando por Avenida Juárez y cruzando por el Eje Central. Además, podrá disfrutar del Festival de las Flores de Cempasúchil y la exhibición de los Alebrijes Monumentales. ¿Qué pasó? ¿Va a ir? La ruta que será desde Paseo de la Reforma, pasando por Avenida Juárez y Eje Central, es lo que estamos a continuación mencionándoles sobre el paseo de Día de Muertos. Así está la ruta como va a estar marcada. Usted podrá, le digo, ir en bicicleta, caminando o en patineta o en patines. Cuide mucho a sus niños, por favor. Y bueno, ¿qué está pasando en la República? En medio de una crisis de violencia en Acapulco, Guerrero, ayer el general de la Guardia Nacional, Miguel Ángel Aragón Vázquez, asumió el cargo de comandante de mando especial en el municipio. Este cambio se produjo tras el asesinato de 11 personas el pasado fin de semana. Entre ellos, dos policías. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, estuvo presente en la toma de protesta y destacó que bajo el liderazgo del general Aragón Vázquez, la Guardia Nacional reforzará su presencia, sobre todo en Acapulco. ¿Será? Ok, ya nos vamos, ya son las seis, pero no se vaya. Paco Sea le contará sobre la violencia en México y además, ¿qué va a pasar con los alimentos chatarra en las escuelas? Yo lo veo mañana, aquí, al amanecer. Buen día, buen martes. Paco Sea le contará sobre la violencia en México y además, ¿qué va a pasar con los alimentos chatarra en México?